Las bolsas europeas han entrado en un periodo de indefinición tras el fuerte rally de los últimos meses. En el caso del IBEX 35 está registrando una corrección de corto plazo y tiene un soporte importante en 11.200, 11.250 puntos, zona que coincide con los máximos de 2014 que antes actuaron como resistencia. En cualquier caso, los analistas técnicos de Bolsamanía nos dicen que la tendencia alcista de medio y largo plazo para el selectivo permanece intacta. Por lo demás, los inversores siguen preocupados por Grecia, por esa incertidumbre sobre su deuda y sobre su posible acuerdo con el Eurogrupo y también están centrados en la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre.